Integrantes del Centro Michoacano de Evaluación dieron a conocer que las finanzas del gobierno del estado entraron en una quiebra técnica desde el 2009 y a la fecha los gobiernos que han estado al frente no han hecho nada para combatirla. Uno de sus integrantes, Jesús Alba Aguilar, expuso que la deuda en el momento en que se concluyó la administración, el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí en 2002, era de 1722, mientras que a la salida de Lázaro Cárdenas Batel en 2008 era de 11.850 millones de pesos, mientras que cuando concluyó el gobierno de Leónel Godoy Rangel en 2011, la deuda total era ya de 23.398 millones de pesos. Y el informe el 31 de diciembre de 2013, que corresponde al periodo que estuvo al frente el exmandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa, ésta ascendía a 25.994 millones. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.